Bienvenidos a CMDT 2014 en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos... ...y tengo el gran placer hoy de estar con el señor Nicolás Karabaski... ...que es el vicepresidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones de Argentina. Señor Karabaski, muchísimas gracias por su presencia en el estudio hoy. Muchísimas gracias por la invitación, Max. Me gustaría empezar preguntándole, ¿por qué la CMDT 2014 es una conferencia importante? Es muy importante porque es un ámbito de diálogo para todos los países del mundo... ...en donde realmente hay una condición de equidad... ...y que cada uno puede expresar sus ideas y sus pareceres acerca de las comunicaciones... ...que entendemos todos que son muy importantes hoy en día. ¿Y qué son las mayores preocupaciones y oportunidades para el desarrollo de telecomunicaciones en Argentina? Bueno, desde los últimos 10 años Argentina está trabajando muy fuertemente... ...en la reducción de la brecha digital porque es un catalizador que sirve para cortar brechas geográficas... ...nuestro país es muy amplio, brechas generacionales y socioeconómicos. Entonces estamos llevando adelante un desarrollo de una política de comunicaciones... ...que tiene que ver desde tendido de fibra óptica de más de 56.000 kilómetros a lo largo de todo el país... ...hasta diseño, fabricación, desarrollo de satélites. ¿Hay algunos temas aquí que están discutiendo que son más importantes para ustedes? Sí, los temas que tienen que ver con equidad de género e inclusión han sido muy ampliamente debatidos... ...a lo largo de toda América y hemos traído muchas propuestas a las que hemos llegado a tener consenso... ...pero tienen que ver con inclusión y reducción de brecha que es muy importante para nosotros los países en desarrollo. Y para terminar me gustaría preguntarle, ¿qué resultados anticipan y qué conclusiones le gustaría ver salir de esta conferencia? Bueno, realmente lo que me gustaría es que la manera de trabajo del Buró de Desarrollo pueda realmente ser expandido... ...al resto de las divisiones de la UIT, en donde realmente aquí sentimos que los países en desarrollo tenemos voz y voto a la hora de la toma de decisiones. Nicolás Karabaski, muchísimas gracias por su presencia en el estudio hoy. Muchas gracias, Max. Y muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.